Quien no recuerda a nuestros maestros y con cariño todos, no, estos fueron unos bárbaros, me refiero a los tecnócratas, irresponsables, que no hasta Cantinflas hizo una película sobre el profe y como hizo una sobre el médico, otra sobre el sacerdote y otra sobre el barrendero, no eran servidores públicos ejemplares, que se les respetaba y llegan estos insensatos a acabar con el prestigio de una profesión importantísima.